TARDES DE ARTES El día de hoy Parada Norte llegó hasta la Plazuela en Chiclayo porque vamos a conocer un poco más sobre el movimiento cultural TARDES DE ARTES unos jóvenes que realmente están interesados porque el arte de la pintura crezca cada vez en nuestra ciudad Acompáñenos a ver el siguiente reportaje Jack, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hemos venido con las cámaras de Parada Norte a saludarte hoy día un ratito para que nos cuentes un poco cómo empieza este movimiento cultural de TARDES DE ARTES ya te encontramos por acá con un bello dibujo Pues mira, TARDES DE ARTES inició tras una necesidad de no contar con un espacio en el cual podamos reunirnos a compartir arte y empezamos con el tema de poder compartir arte en espacios públicos Hay padres que se van a los videojuegos o qué sé yo con los hijos nosotros los invitamos a que vengan mejor a dibujar con sus niños y muchos padres han animado a venir con sus niños a dibujar Nosotros iniciamos hace dos años ya, llevamos todo el 2015 compartiendo arte los fines de semana en el 2016 haciendo festivales de arte más completos con rock, con teatro, clown y en fin muchas cosas ¿Cuál es la técnica que más maneja? Bueno, en lo personal a mí me gusta mucho dibujar con lapicero lo mío es el estilo del tramado entonces yo trato de poder crear cosas con lapicero Somos 18 jóvenes entre pintores, dibujantes, escultores hay chicas que estudian odontología, ingeniería Aquí hay de todas las carreras pero todos se han unido con un solo fin, ¿verdad? Los unió el amor al arte que es lo más bonito, lo más importante Creo que no hace falta que estudies arte, ¿no? Nosotros nos une el amor por el arte y de hecho el amor por compartir, ¿no? De alguna forma u otra, eso es lo que nos hace como una familia Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas integrando Tardas de Arte? Ya año y medio Año y medio, Luis Alonso, espérense, no se vayan a asustar La carrera de Luis Alonso no tiene nada que ver con el arte pero sin embargo él sigue desarrollando esa parte bonita, ¿verdad? Claro, sí ¿Cuál ha sido la carrera que has estudiado? Mecánica aeronáutica ¿Tiene alguna relación? A ver, díganos, ¿ustedes tienen alguna relación? Eso fue lo común, eso fue lo común O sea, sino que soy un artista autodidáctico ¿Cuánto tiempo te demoras más o menos en tallar todo esto? Por ejemplo, lo trabajo en dos días porque lentamente para no apurar He venido acá, Jack me dice que trabaja una hora, Mauricio en dos horas Esto que yo lo hago en un mes, señores, lo trabajo en un día O sea, todos trabajan súper rapidísimo Sí, claro, o sea, cuando uno tiene su técnica, su propia técnica O sea, uno busca acomodarse a su propia técnica Ese sol me encantó, ¿en dónde puedo encontrarlo? Puedo encontrar aquí en la plazuela, todos los sábados a partir de 4 a 8 O también lo que hacen en los eventos de Feste de Arte Yo soy un artista del street art, del muralismo Y me fui a un evento, a un festival donde pintaba murales Y conocí al resto de integrantes de Terres de Arte Y me dijeron, me contaron acerca de Jackson Roquejo Porque no lo conocía en ese tiempo Y me dijeron, mira, tenemos un amigo que se llama Jackson Él va a hacer una locura Este, un día va a ir a la plazuela Y vamos como que a tomar ese espacio público Y a compartir arte con la gente Y me dice, anímate Y yo le digo, ya, normal, vamos Y vengo, me lo presentan a Jackson Y como que todo fluyó así del momento Entonces, ¿y cuánto tiempo ya llevas acá desde ese entonces? Ya llevo con ellos conociéndolos Y aquí he integrado tantos años Podríamos decir que algunos de los murales Yo estoy segura que la que nos está viendo en sus casas Ha pasado por Chiclayo Y ha visto de repente una parecita pintada Puede ser la tuya Sí, de todas maneras Si no es la mía, es igual de mis amigos Es de Tarde de Arte Es de Tarde de Arte, sí Este muchacho cree que nosotros estamos por partes Nos acabamos de enterar de que hace estas preciosuras Tallado en jabón Sí, en jabón Claro, esto es en tallado en jabón Compro lo que es el jabón de ropa Como realmente lo conocen Busco algunos diseños De cualquier diseño que quiera hacerlo Tallarlo a lo plamo Para esto uso una herramienta que es el cúter El cúter Nada más El cúter, un cepillo Y un lápiz de naranjo Que me ayuda a dar las finuras Para las líneas que están acá Para que me termines de matar ¿Cuánto tiempo te demora? ¿Cinco minutos? Claro, sí Cinco minutos porque sea O máximo a veces veinte minutos Jack, ¿qué es lo que estás haciendo en estos momentos? Ahorita es un dibujo lapicero Con la técnica de tramado Muéstralo a la gente Porque no creo que van a darse cuenta A ver, eso es solamente lapicero, ¿verdad? Sí, con esos lapiceros de 50 céntimos Que bueno, no son la gran cosa Pero miren, es el final Pero son grandes, grandes, grandes cositas Claro, sí En realidad empecé a dibujar con lapicero Muchos más económicos Hasta que bueno, ahora uso estos que también son económicos Pero creo que con esto puedo lograr hacer muchas más cosas Ahora, ¿es fácil aprender la técnica De poder pintar el lapicero? No, o sea, todo hay un proceso Pero todo hay un proceso Todos iniciamos a dibujar con lápices de color Con lápices normales Y con la práctica ya te vas soltando Y puedes dibujar con la práctica La práctica es el maestro aparte también, ¿verdad? No puede hacer nada en realidad Cuéntame ahora, ¿cómo es esto de que las niñas Porque nos encontramos en la plazuela Las niñas pueden venir aquí a pintar Expresar el arte Y ustedes prácticamente los están guiando también Claro, nosotros ya llevamos dos años haciendo tareas de arte Lo que hacemos es compartir arte en espacios públicos Por lo general en un inicio trabajábamos con niños de bajos recursos Niños que trabajaban en la calle Como Luz Rabotas, hijos de los vendedores Y bueno, después dejamos que cualquier niño que quisiera dibujar Se acercara a poder dibujar Nosotros no cobramos nada Es totalmente gratis Y nada más pedimos las ganas de querer dibujar De aprender en tal caso Yo te quiero pedir un favor Porque yo también quiero aprender a dibujar ¿Me puedes enseñar a dibujar? ¿Qué es lo primero que debo de hacer? A ver, indícame Y acá sí vale equivocarse, ¿verdad? Sí, es la única forma de aprender equivocándote Si no, no pudieras aprender A ver, dime ¿Qué es lo que es mi dibujo? Dame más o menos una idea Por ejemplo, a mí me gustan mucho las mandalas Las mandalas es mucha geometría Entonces necesitas hacer primero un círculo Y iniciando por el círculo que sería tu centro Vas abriéndote a dibujar hojas Y a esas hojas agregándole detallitos, ¿no? Lo que tú quieras He hecho mi mejor esfuerzo Pintando mi bella mandala Aquí está De hecho que demora un poquito Aunque no lo hago tan mal O sea, ya, súbeme los ánimos Dile una al diez nueve Voy al menos por buen camino Ya vamos llegando a la parte final de esta nota Yo encantada de poder conocer a Jack, a Mauricio, a Arianita Que por ahí está que le sigue las clases de pintura con su profesor Chicos, yo quiero que ustedes por favor inviten A todas las personas que nos están viendo Y que quieren venir aquí a formar parte de Tardes de Artes Yo ya lo viví Es una experiencia muy bonita Los chicos son muy buena onda Que es lo importante Que las personas se transmitan una vibra buena Una buena vibra Y que uno pueda aprender a pintar, dibujar Y expresarse de una forma libre Entonces, te dejo las cámaras de Parada Norte Bueno, antes de terminar la nota Quisiera regalarte este trabajo Que es un trabajo mío Gracias Que lleva por nombre de Quilla Es una obra mía lapicero Y bueno, espero que te agrade Me encantó De hecho que me llevo Ya está Mi recuerdo de Tardes de Arte Los 22 años El reportaje que hice de Tardes de Arte Y yo estoy seguro que van a llegar muy lejos En realidad Gracias Jack por este bonito gesto Espero que te guste Muy bonita en realidad Pero yo igual Quiero que invites a toda la gente A que venga para acá Bueno, invitar a todos A venir a Tardes de Arte Todos los sábados De 4 a 8 de la noche No cobramos nada Al contrario Nada más pedimos Las ganas de querer aprender Las ganas de querer compartir Y no hace falta Que tengan materiales de dibujo Porque nosotros podemos Prestarles o regalarles Algunos materiales Entonces Todos los sábados De 4 a 8 Entonces miramos a la cámara Y nos despedimos Ariana levanta la mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!